¡Aplausos! 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 Pensando en ti y sonar Como un idiota yo entre todos los recuerdos sigo esperándote aquí en mis sueños Para escapar de este maldito sábado que acabará Emborrachándome de ti, luego el domingo se vuelve igual Y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti Porque en los días de lluvia quisiera que estuvieses aquí ¡Qué estúpida manía! ¡Escribí! Los días de lluvia, versos para ti Y sentarme a hacer pasar la vida por aquí Imaginándonos locamente enamorados Dejándonos la piel en un abrazo Para escapar de este maldito sábado que acabará Emborrachándome de ti, luego el domingo se vuelve igual Y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti Para escapar de este maldito sábado que acabará Emborrachándome de ti, luego el domingo se vuelve igual Y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti Porque en los días de lluvia quisiera que estuvieses aquí Y yo quiero volar hasta el infierno si es por ti ¡Gracias! ¡Gracias!